El pronóstico extendido, viernes que tiene, nuevamente buenas condiciones de tiempo, poca nubosidad, todavía frío en la mañana, la mínima será de 7 grados y una máxima que estará en los 22 grados. Estamos hablando ya de una tarde de viernes, con mucho sol y también con ambiente agradable. Durante el día sábado ya lo vamos a mantener con nubosidad en aumento, la mínima será de 10 grados y una máxima que se mantiene en 22, si lo que va a arrancar parcialmente nublado o anublado ya en horas de la tarde y en horas de la tarde, mitad de la tarde en adelante, se espera un desmejoramiento en las condiciones de tiempo con chances ya de lluvias y no descartamos algunas tormentas. Este desmejoramiento se va a dar por el pasaje de un frente frío, lo cual nos va a dejar no solo estas chances de lluvias y tormentas, sino una rotación del viento hacia el sector sur con posterior descenso de temperatura. Descenso de temperatura que lo vamos a notar ya durante la noche, el sábado y específicamente durante el domingo. Domingo que va a arrancar con tiempo mejorando ya durante la madrugada, ya en la mañana en adelante vamos a mantener nubosidad en disminución, ambiente frío durante la mañana con una mínima de 8 grados y una máxima de 15. Atentos que durante la mañana seguiremos con bastante viento del sector sur, regular a moderado, va a ser un domingo, dirá el niño, algo ventoso en horas de la mañana y esto va a generar la presencia de baja sensación térmica, que no hay que descartar que se ubique por debajo de los 5 grados, estamos hablando de ambiente. Bastante frío en la mañana y fresco en horas de la tarde, así que lamentablemente domingo, día del niño, no tendremos las mejores condiciones de tiempo, si bien no llueve va a ser bastante frío. Frío que va a mantenerse durante el próximo día lunes, extendemos un poquito más con el pronóstico del tiempo y cerramos el fin de semana. Lunes que se va a mantener con buen tiempo, con muy poca nubosidad, eso sí, muy frío nuevamente en la mañana, 2 grados de mínima, esto va a generar la probabilidad de heladas matinales en la cercanía de la ciudad y la máxima no estará superando los 15 grados de temperatura.